No le diga, no le diga No le diga No le diga ¿Qué tiendes? Más duro y yo me ha metido Me haga mucho A mí me ha metido Más duro ¿Qué tiendes? Yo no te he metido ¿Qué tiendes? ¿Qué? ¿Yo no te vete? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué tiendes? ¿Puedo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!